La siguiente conferenciante es Rosa Sansegundo Manuel, es catedrática en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, especializada en sistemas de clasificación y organización de conocimiento, es además directora del Instituto de Estudios de Género de su universidad, presidenta del capítulo España y Portugal del disco Internacional Societe y Organización, perteneciente a su comité científico internacional, ha sido secretaria y directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, ha sido secretaria y presidenta de la Junta de Personal Docente e Investigador, trabaja para la igualdad y contra la violencia, pertenece a la Junta Consultiva del Consorcio Internacional de la… Bueno, no veo bien. Es autora de libros individuales, colectivos y artículos especializados sobre los sistemas de clasificación y organización del conocimiento, pertenece a varias ONGs que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género. Buenos días. Tienes la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, yo, en primer lugar, antes de hacer mi intervención, quería felicitar por el acierto de estas jornadas de Tejiendo Pasado, Patrimonio Cultural y Profesión en Género Femenino. Creo que es fundamental trabajar el patrimonio cultural que tenemos, pero además ha estado muy invisibilizado que, fundamentalmente, las mujeres ahí hemos tenido, como se ha visto en las anteriores ponencias, que las mujeres hemos tenido un papel nuclear y, bueno, pues todavía no está puesto en valor y visibilizado. Y en ese sentido, felicitar a tanto Alicia Torija como Isabel Baquedano por el acierto de las jornadas, que yo creo que son fundamentales. La intervención que yo voy a hacer, claro, se solapa porque todas hablamos recuperando la memoria, traemos a la memoria, bueno, pues muchas mujeres que han estado ahí. Yo de lo que voy a hablar, fundamentalmente, es en aquellas primeras bibliotecarias que trabajaron en la protección del patrimonio bibliográfico. Voy a hacer una pequeña introducción. Seguro que hablaré de cuestiones comunes que ya se han tratado en las jornadas o cuestiones que todos conocemos, pero bueno, me parece también importante contextualizar el tema. Para hablar del patrimonio bibliográfico, por definirlo de alguna forma rápidamente, y qué bonita la definición de María Maliner, por cierto, del libro, se habla de fundamentalmente que lo que se trata es de que los fondos bibliográficos, tanto depositados en bibliotecas como en instituciones públicas o privadas, que por su singularidad, riqueza, etcétera, o por su acervo a la comunidad científica, etcétera, se ha de recoger como herencia cultural de un país. Y en este sentido, pues se ha de defender y conservar. Por hacer una memoria muy somera de cómo se ha recopilado el patrimonio bibliográfico en nuestro país, decir que por primera vez se recoge en la ley denominada Ley Moyano, la Ley de Educación del año 1857, que en esta ley, por cierto, por primera vez se permite alfabetizar niñas, se permite alfabetizar niñas solo de seis a nueve años, pero no porque hubiera conciencia de que las mujeres tuvieran que alfabetizarse o tuvieran que tener derecho a la educación y al estudio o no. Se alfabetiza esas primeras niñas, se las permite alfabetizar porque luego van a ser madres que van a educar a sus hijos, entonces se las alfabetiza para ello. Como diría Simone de Beauvoir, las mujeres no somos seres para sí, sino somos seres para otros, somos seres alienados. O sea, que no se educa a las mujeres para que aprendan ellas mismas, sino que se educan porque ellas van a educar a otros. En un segundo momento, en la Ley Moyano ya se hablaba de que había que salvaguardar los tesoros bibliográficos y ello se conforma por primera vez, que se habrá tratado mucho en las jornadas, se materializa con la creación en el año 58, 1858, del cuerpo facultativo de archiviros bibliotecarios y arqueólogos. Y, por primera vez, se recoge explícitamente la preservación de material bibliográfico en el Real Decreto de 1867, donde se explicita que las bibliotecas provinciales, que también las universitarias, van a estar regidas por el cuerpo facultativo. En el año 1900, con la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, ahí se confirman ciertas atribuciones, ciertas que no de forma muy explícita, en Bellas Artes, archivos, bibliotecas y museos. La Constitución del año 1931, perdón, de la Segunda República, sí que recoge, en un artículo, en el 45, sí que recoge el patrimonio histórico-artístico, pero no va a incluir el patrimonio bibliográfico y documental. Pero ya se hacen ciertas menciones de la recopilación y la preservación del patrimonio histórico-artístico. Y va a ser, en 1933, la Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecientamiento del Patrimonio Artístico, lo que va a suponer un avance, pero tampoco se recoge de forma explícita el patrimonio bibliográfico y documental. ¿Por qué he titulado mi comunicación las mujeres exploradoras de escrituras en… Uy, perdón, digo, las primeras bibliotecarias, como estoy, perdón, las primeras bibliotecarias en la protección del patrimonio bibliográfico? Porque van a hacer una tarea fundamental las mujeres en el periodo de la Segunda República. Es en los años 30, donde la mujer va a acceder por primera vez, va a acceder a la ciencia, a la cultura, y va a sentirse transformadora. No accede de forma muy mayoritaria, pero sí son bastantes mujeres las que van a acceder a los estudios universitarios. Bien, es verdad que es en el año 1910, cuando se quita la prohibición de tener autorización del rey para acceder a los recintos universitarios, pero a partir de 1910, que fue de la mano de Emilia Pardo Bazán, son muy pocas las mujeres que acceden a la universidad. Son muy pocas, son mujeres fundamentalmente que provienen de la nobleza, van acompañadas del servicio, no pueden estar en un aula y en los pasillos universitarios con los varones, tienen que estar en la mesa del profesor, salen antes del aula…, en fin, unas condiciones complejas. Sin embargo, es en la década de los años finales de los años 20 y 30 cuando van a acceder de forma, no muy masiva, pero van a acceder de forma más mayoritaria a los recintos universitarios. Y por primera vez se va a ocurrir que las mujeres van a ocupar puestos de trabajo conforme a la formación cualificada. Se va a producir toda una nueva generación de mujeres en los años 30, se va a generar una nueva identidad de las mujeres, van a formar una nueva condición femenina, van a pedir la igualdad, la liberación sexual, van a pedir derechos, van a demandar muchos derechos, como fuera el derecho al aborto, como fuera el derecho al divorcio, como muchos derechos que habían carecido las mujeres. Por primera vez ya hay todo un ideario feminista de demanda de derechos de igualdad frente a los varones. La mujer va a ser también en los años 20, van a ser un nuevo símbolo de modernidad. Se va a hablar de que las mujeres entran en la modernidad, se cortan el pelo, en el siglo XIX las mujeres llevaban el pelo muy largo, se lo cortan a lo garzón, van a cambiar la forma de vestir de forma bastante radical, de tener trajes largos, pues bueno, las mujeres van a empezar a hacer deporte, utilizan ya faldas más cortas, a media pierna, van a viajar también las mujeres universitarias viajan por primera vez, que era muy difícil viajar, no es como ahora, los viajes low cost, van a viajar y van a aprender idiomas, algo muy insólito para la época, estamos hablando de los años 20 y 30, y van a hacer un camino hacia la igualdad bastante complejo para lo que significaba para esa época. De hecho, en los años 30, muchas veces, cuando llegaban las mujeres maestras a los pueblos, sorprendía mucho el atuendo que tenían, el corte de pelo, la ropa, incluso hasta fumaban, y bueno, pues está recogido, hay muchos trabajos que se sorprenden mucho de este tipo de mujeres tan moderna de los años 30 o de los años 20 o 30. En un porcentaje bastante importante estudian en Madrid, aunque hay muchas universidades que estudian y empiezan a insertarse mujeres, pero estudian mayoritariamente en la Universidad Central porque les es más fácil, es un grupo más numeroso, y estudian en lo que se llamaba la Universidad Central, hoy Complutense de Madrid. Y muchas se alojan, las que vienen de provincias, porque la mujer había que velar también por su sexualidad, por su recato, etcétera, se alojan en la que se llamaba Residencia de Señoritas. Se alojan allí, fundamentalmente, que va a estar dirigida por María de Maestu, con un acervo cultural bastante importante. No son de forma muy mayoritaria, pero ya es un conjunto de mujeres bastante importante las que van a estudiar en Madrid. El cuerpo facultativo de bibliotecarios y archiveros va a ser un ámbito donde van a acceder las mujeres. Tampoco van a ser, como se ha comentado en la anterior ponencia, no va a ser muy mayoritario, pero va a ser un espacio, tanto el cuerpo facultativo como el magisterio. Van a ser dos ámbitos donde las mujeres van a encontrar una salida laboral. De hecho, Eugenio Dor, cuando idea en Cataluña la Escuela de Bibliotecarias, la va a denominar así Escuela de Bibliotecarias solo para mujeres, entre otras cuestiones, porque ya veía que la mujer se empezaba a formar en el ámbito universitario y porque consideró que era una mano de obra más barata. Y salía más rentable para la propia Escuela de Señoritas. Las mujeres no van a entrar de forma mayoritaria al cuerpo facultativo, pero sí van a acceder, como hemos visto antes, de forma bastante mayoritaria se presentan a las oposiciones. En las bibliotecas, en este periodo de los años 30, se va a generar una fuerte extensión de las bibliotecas. Hay una conciencia en este momento intelectual en nuestro país de muchos intelectuales, científicos, pensadores, etc., que quieren promover la educación y la cultura como forma de cambio, como forma de cambio al país, lo que se denomina ya citada la edad de plata de la cultura española. Y en ese sentido, en el periodo de la Segunda República se van a crear una serie de instituciones que van a promover la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país. Y, en primer lugar, cabe sacar a colación las misiones pedagógicas, que, como bien conoceréis, las misiones pedagógicas, fundamentalmente, tratan de llevar el libro y la lectura a las zonas rurales. En este momento, en nuestro país, la mayoría de los pueblos, el 80% era población rural, no en los años 30. Había un índice de analfabetismo elevadísimo y, además, la mayoría de los pueblos no tenían ni siquiera comunicación por carretera asfaltada, sino que las misiones pedagógicas tenían que llegar de forma desde emburro hasta en unas condiciones complejas a los pueblos. Entonces, la idea fundamental era llevar la alfabetización, los libros, la cultura a los pueblos. Se crean unos meses después de que la República se crean en mayo de 1931. ¿Y qué ocurre? Que van a tener muchísima difusión. ¿Por qué? Porque los estudiantes universitarios, que esto es bastante conocido, este pasaje de las misiones pedagógicas, muchos estudiantes universitarios van con las misiones a los pueblos, no solo para llevar libros y bibliotecas, sino para llevar teatro, cine, llevaban películas, llevaban música. Había mucha gente que en las misiones contaban en los pueblos que no sabían ni lo que era el mar, que no sabían lo que era la música, que nunca habían escuchado ningún disco de música. Entonces, bueno, pues era una proeza también. Existió en las misiones pedagógicas, existió las bibliotecas circulantes, que sabéis que iban, no sé si lo conocéis, que sabéis que iban en un baúl, que los libros estaban clasificados, se ponían en un baúl, se abría en un baúl y tenía como pequeños estantes. Entonces, con estas bibliotecas que se llevaban en los baúles, que los baúles eran fundamentalmente lo que se utilizaba en aquella época para viajar, no se utilizaban maletas, se utilizaban los baúles. Pues en los mismos baúles de los viajes era donde se conformaban las estanterías y las bibliotecas. Se crea también, perdón, en el Patronato de las Mujeres Pedagógicas van a trabajar bastante bibliotecarias muy conocidas y en ese sentido, efectivamente, también va a trabajar María Moliner. María Moliner fue una activista bibliotecaria, antes de dedicarse al diccionario, que también nos lo ha contado Alicia Torija, y ella lo que fundamental trabajó en un principio fue como bibliotecaria. Como bibliotecaria ingresó en el cuerpo facultativo de muy jovencita y trabajó fundamentalmente al principio de su carrera en las misiones pedagógicas. También trabaja en las misiones pedagógicas Carmen Camaño, que también la habéis citado. Carmen Camaño también tiene una historia muy singular en el ámbito de las bibliotecas. Ella ingresa en el cuerpo en el año 1932, pero ingresa en el cuerpo auxiliano, en el cuerpo facultativo. ¿Y por qué crea la Segunda República el cuerpo auxiliar en 1932? El cuerpo facultativo venía de ser un cuerpo muy tradicional, era un cuerpo de élite, para la Administración Pública era un cuerpo bastante de élite. Entonces, piensan que van a ingresar más mujeres en el cuerpo auxiliar, siempre nos ponen en algo subordinado, en una idea subordinada, bueno, pues piensan que van a ingresar más mujeres en un cuerpo auxiliar y que van a modernizar, porque las mujeres siempre, en todos los procesos de toda la historia de la humanidad, siempre hemos liderado los procesos de cambio, siempre. Luego, como decía Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores y ya no se invisibilizan, pero las mujeres siempre hemos estado en todos los procesos de cambio. De hecho, por ejemplo, la propia iconografía de la Segunda República, de la Primera República, de la Revolución Francesa, de la Justicia, de la Libertad, siempre es una mujer. Entonces, siempre hemos liderado los procesos de cambio y es en este momento también, de la mano de la educación y de la cultura, cuando las mujeres se incorporan, salen del espacio privado, se incorporan al espacio público para modernizar el país. Y en ese sentido, por lo que se crea, se idea el cuerpo de auxiliares y efectivamente van a entrar bastantes mujeres y aquí se va a incorporar Carmen Camaño, que también va a trabajar en las misiones pedagógicas. Cuando se crea el cuerpo facultativo con relación a la preservación, conservación y difusión del patrimonio, aquí sí que ya se establece, por primera, de forma explícita, que han de custodiar y conservar todos los fondos que el Estado les encomienda, tanto para su preservación, conservación como para su difusión. Y, además, tienen la obligación, de forma explícitada se incluye, hacer inventarios, catálogos, índices, etc. Aquí van a trabajar en este momento, a partir de este momento, difundiendo las tareas que encomienda esta reforma del cuerpo facultativo del año 1942. Hay bastantes trabajos de Juan Vicens, de La Llave, de María Moliner, de Rodrigo Edmoniño, de Tomás Navarro y Tomás, Teresa Andrés, en los que van a intentar hacer, por las primeras reglas de catalogación, de clasificación, pequeñas normas para que se apliquen tanto en las bibliotecas rurales, como en las bibliotecas de las misiones pedagógicas, como otras muchas. ¿Qué más organismos se crean para la preservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental? Bueno, pues se va a crear en noviembre del año 1931 la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para las Bibliotecas Públicas. Esta Junta de Intercambio se va a encargar de hacer lotes de libros. No era fácil cuando había que idear que había que llevar bibliotecas a los colegios, a las pequeñas escuelitas, que entonces eran muy pequeñas escuelitas en los pequeños pueblos, habría que llevar lotes de libros. ¿Por qué? Porque a las escuelas se las va a incorporar también como bibliotecas. Y entonces los maestros van a hacer, en esos pequeños pueblos, también van a hacer tareas de bibliotecarios. Entonces, la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para las Bibliotecas Públicas va a tratar también de organizar los libros, los lotes de libros que van a ir a las escuelas, que van a ir a los pequeños pueblos, a los ayuntamientos, a las casas regionales, etcétera, porque van a mandar lotes de libros. Había que seleccionar los libros que iban a ir, pues que hubiera libros de literatura, libros infantiles, estaban muy seleccionados los libros que se enviaban. Ya los enviaban clasificados, los empezaron a clasificar por la CDU, que entonces era lo más moderno, y ya se los enviaban con una pequeña catalogación. Y así remitían los libros. Y de eso se trató fundamentalmente la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para las Bibliotecas Públicas. La Junta trató de modernizar y transformar el país también, y mandaba los lotes de libros para las bibliotecas circulantes. También la Junta va a tratar todos los libros que se encantaron de la Compañía de Jesús, que estaban desperdigados, que también existía ese problema paralelo de que había muchos libros. Había que catalogarlos, había que inventariarlos y había que integrarlos. La Junta también propicia la creación de las bibliotecas municipales, por primera vez, que todos los municipios que no tuvieran una biblioteca la podían solicitar. Estos pequeños lotes de libros, que no eran muy numerosos, se trabajó fundamentalmente porque la República vio que, en los sitios donde había más incultura, en los pueblos donde mayoritariamente eran analfabetos prácticamente todo el pueblo, con excepción del maestro, el veterinario, el médico y poco más, el resto de la población era analfabeta. Había un índice de alfabetización muy alto. En aquellos pueblos donde el analfabetismo era casi mayoritario, ganaba la derecha y en los sitios donde había más cultura, ganaba la izquierda. Y, en ese sentido, se sintió todavía más comprometida con la culturización y la democratización de la cultura en los pueblos. También habían observado que, en aquellos lugares donde se había alfabetizado y se había enseñado a leer, la gente perdía el hábito de la lectura y perdía el aprendizaje de la lectura porque no tenían medios. O sea, estamos hablando de una España bastante pobre, una España muy rural, donde de forma mayoritaria no había ni llegaba el agua, vamos, llegaba el agua, pero que no estaba canalizada, no había carreteras. O sea, es un mundo complejo. Aquel que explicitaba en las urdes, Buñuel, pues era un mundo así. Entonces, en ese mundo quieren llevar los pueblos. Aquí trabaja también en la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, trabajó María Abrey, Marinho, que no sé si conocéis, bueno, ha salido bastante en la prensa, que era su madre, era prima, María Abrey era prima de la abuela de Rajoy. Entonces, por eso se habla de la tía roja de Rajoy, que lo sacó bastante la prensa. María Abrey trabajó en la Junta de Adquisición de Libros, haciendo lotes y llevándolos. ¿Qué más organismos se crean en este momento? Se crea también Cultura Popular. Cultura Popular es un organismo que nace fundamentalmente, cuando se crea el Frente Popular, se crea una conjunción de partidos, asociaciones, sindicatos, que confluyen en las elecciones. Pero, además, estos sindicatos, la mayoría, de forma bastante mayoritaria, tenían bibliotecas. Tenían bibliotecas las organizaciones políticas, los sindicatos, etcétera. Muchos de ellos tenían bibliotecas, tenían ateneos obreros, etcétera. Entonces, se crea Cultura Popular con el ánimo de ser una actividad bibliotecaria, se crea una actividad bibliotecaria, pero que incluyera también otro tipo de bibliotecas. Para las clases más desfavorecidas, porque en España en este momento se produce un desarrollo bibliotecario, un desarrollo de la cultura de educación muy importante, pero surge en dos ámbitos distintos en los que se trabaja. Por un lado, hay una cultura de élite, de gente que accede a la universidad, a puestos ya muy altos de la administración, como estamos viendo, por ejemplo, del cuerpo facultativo, pero también existía una conciencia de alfabetizar y educar y al acceso a la cultura a esa población más analfabeta. Bueno, pues Cultura Popular trabaja en ese otro ámbito. Crean también una cuestión que yo creo que es interesante mencionarla, que son las Olimpiadas. Crean también un concepto de Olimpiadas, de que este grupo social también tienen que acceder a la educación, no solo a la cultura, sino también al deporte, y crean las Olimpiadas Populares de Barcelona y crean una Federación Cultural, Deportiva y Obrera. Bueno, en la sección de Bibliotecas de Cultura Popular, que es la más conocida, trabajan fundamentalmente dos bibliotecarios bastante conocidos que nos han llegado hasta hoy su legado y son más conocidos, que son Teresa Andrés y Juan Vicente de la Llave. Son los dos que fundamentalmente van a trabajar. Teresa Andrés, que ya se ha citado anteriormente, Teresa Andrés trabaja en la sección de Bibliotecas de Cultura Popular, trabajó también con María Moliner, trabajaron juntas, lideraron, en cierta forma, el movimiento bibliotecario, lo lideran ellas dos, también hay otras mujeres. Teresa Andrés ingresa en el año 31 en el cuerpo facultativo, ella también vive en la residencia de señoritas, en todo ese movimiento cultural tan importante que hay en la residencia de señoritas. Marchó al exilio, terminado la guerra, bueno, como ya se ha contado, y ya no regresa porque muere, muere fuera. Su hijo, no sé si conocéis la historia, tiene un hijo que es médico, el padre se vuelve a casar, perdón, el marido, el marido de Teresa Andrés se vuelve a casar y los hijos no conocían nada de Teresa Andrés. El padre les da una caja, lo que cuenta en sus memorias que es muy bonito la memoria que ha escrito su hijo, le da una caja con documentos y el hijo no tiene conciencia, entonces se le localiza años después, un poco recuperando la historia de nuestras bibliotecas y se sorprende porque no sabía absolutamente que su madre hubiera sido tan relevante en el ámbito de las bibliotecas. Y entonces, inicia toda una investigación y ha recuperado bastante la memoria de ella sin conocerla y ya un señor mayor cuando se le localiza. También destaca, hay muchas más que no, bueno, pues como ya se ha citado, hay muchas más. María Muñoz Canizo también trabaja. Y ¿qué instituciones se crean durante la guerra civil? Durante la guerra civil siguen trabajando los mismos organismos, pero se siente la necesidad de crear otros organismos, otras instituciones capaces también de trabajar en el frente, de trabajar en el frente que estaba por toda España al frente, claro. Entonces, se van a crear las milicias de la cultura, se va a crear también el servicio de bibliotecas del front en Cataluña y se va a crear la mayor institución o el mayor organismo de preservación y conservación del patrimonio bibliográfico, que va a ser el Consejo Central de Archivos Bibliotecas y Tesoro Artístico. Bueno, respecto a cultura, perdón, respecto a las milicias de la cultura, se crean en el año 1937, también se crean para difundir las bibliotecas en el frente, también van con unos baúles, los baúles normalmente se van enterrando en los distintos frentes de guerra porque es complicado mantener el baúl. Si había algún miliciano que había sido maestro, era el encargado del baúl y si no, bueno, pues el que sabía leer era el encargado del baúl. Muchas veces los baúles se enterraban cuando el frente cambiaba de posición. No sé si conocéis que ahora con el tema de memoria histórica empezaron a aparecer lápices y nadie sabía por qué la mayoría de los cadáveres que aparecían había lápices y se extrañaban los que han trabajado en memoria histórica hasta que descubrieron que el lápice era un signo de que el que estaba aprendiendo a leer que se alfabetizaba, que estaba en la cultura y que era una persona que estaba en la alfabetización. Tardaron en enterarse qué ocurría con los lápices. O sea, el lápiz casi era el símbolo de una persona que estaba aprendiendo a leer, que estaba aprendiendo a escribir y llevaba siempre su lápiz. Bueno, pues las milicias de la cultura van a llevar los libros al frente. Crean numerosas bibliotecas. No me voy a detener aquí porque no me queda mucho tiempo. Todavía. En Cataluña se crea muy parecido, se crea un organismo muy parecido que es el Servicio de Bibliotecas del Frente que también con las mismas finalidades de cultura popular van llevando al frente distintas bibliotecas metidas en baúles. En los sitios donde, porque Cataluña resistió el gobierno de la República hasta el final de la guerra, bueno, pues utilizan de forma más mayoritaria bibliobuses. Utilizan bibliobuses para llegar a todos los pueblos y a todo el frente. Hay bastantes bibliotecarias que trabajan, que trabajaron con Jordi Rubí Balaguer, que fue el director de la Escuela de Bibliotecarias y también el director de la Biblioteca Nacional de Cataluña, pues que van a trabajar con él y hay bastantes bibliotecarias que van al frente, que están con los servicios de bibliobuses. En Cataluña, a partir del año 1914, del año 1914 a 1920, con el gobierno de la Mancomunidad de Cataluña, se va a crear lo que es la red bibliotecaria de Cataluña, que va a incluir la Escuela de Bibliotecarias, la red de bibliotecas y la Biblioteca Nacional. Todo eso va a ser una red que es como un sistema bibliotecario propio. Como comentaba, el organismo más relevante o más importante de preservación y conservación y difusión del patrimonio bibliográfico documental va a ser el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. El Consejo se crea en el año 1937 en plena guerra y se crea porque hay una necesidad imperiosa de conservar el patrimonio. Las bibliotecas eran bombardeadas, había mucho espolio de bibliotecas, se ocupaban muchas casas en los distintos frentes, era muy complicada la situación, era bastante compleja y en ese sentido se crea ya con una conciencia de preservación y conservación del patrimonio se crea el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. El Consejo tiene tres secciones, Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico y en la subsección de bibliotecas va a ocupar la dirección Benito Sánchez Alonso, Bibliotecas Generales va a estar Juan Vicens de la Llave, en las bibliotecas escolares María Moliner y en la extensión bibliotecaria Teresa Andrés. En este sentido se puede decir que ahí es donde María Moliner, Vicens de la Llave, cuando están en el Consejo, tanto Vicens de la Llave, María Moliner como Teresa Andrés empiezan a publicar con una necesidad imperiosa de preservar ese patrimonio. Aquí María Moliner va a redactar el Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado. No lo firma de forma explícita María Moliner, se puede decir que es el primer sistema español español de bibliotecas, hubo un intento con las Cortes de Cádiz en 1812 de crear el primer sistema español de bibliotecas del Estado. Se redacta con Bartolomé Gallardo pero no se puede llevar a ejecución. Se puede decir que el primer plan explícito de organización de bibliotecas del Estado lo realiza María Moliner, no lo firma y es un documento del Consejo que hace en 1937. María Moliner va a hacer en este momento que también va a hacer otras instrucciones, va a hacer en este momento unas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas que es un manualcito pequeño, sencillo, de fácil manejo tanto para la catalogación como para la clasificación como para, es un manual de biblioteconomía para las bibliotecas, para estas bibliotecas pequeñas. La Junta, ay, pues no está aquí Teresa, perdón, Teresa Andrés también va a hacer otras pequeñas instrucciones para las bibliotecas, para las bibliotecas también va a hacer otras pequeñas instrucciones. El Gobierno de la República además va a tener distintas iniciativas para preservar el patrimonio y producto de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que hacen un congreso en Valencia y viendo el peligro que tienen las bibliotecas, las bibliotecas siempre han sido en toda la historia de la humanidad y la última en Sarajevo también y en Irak, las bibliotecas son un objetivo en las guerras muy importante. Se bombardean, históricamente se han bombardeado las bibliotecas porque se ha considerado que, bueno, que es el legado de los pueblos, su cultura, su patrimonio cultural y bibliográfico. Absolutamente en todas las guerras de toda la historia de la humanidad la biblioteca es un objetivo y en ese sentido en la guerra nuestra también fue un objetivo. Las guerras fueron un objetivo, se bombardeaban, se quemaban bibliotecas, etcétera. En ese sentido, en mitad de la guerra el Gobierno de la República crea la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, fundamentalmente lo hace para el patrimonio artístico, pero también incluye el patrimonio bibliográfico y documental. Es bastante conocido el episodio que en octubre del año 1936 al inicio de la guerra las tropas de Franco prácticamente llegan a Madrid a través de la Casa de Campo, prácticamente llegan, atraviesan el Manzanares y llegan prácticamente a donde está hasta la Plaza de Cristo Rey prácticamente ahí llegan y ahí llega el frente que es una hilera pero consiguen penetrar. La estrategia que se le recomienda a los nacionales es fundamentalmente que hagan un bombardeo a la población civil de Madrid como táctica y como estrategia. Esto fue a instancia de consejeros militares tanto alemanes como italianos de ensayar un bombardeo a la población civil y en este sentido se produce un bombardeo muy masivo en octubre de 1936 que es cuando se produce el bombardeo masivo a la Biblioteca Nacional de aquella exposición que recordáis la exposición de la Biblioteca en Guerra bueno pues fue producto de este bombardeo masivo que se produce en octubre de 1936 se bombardea de forma masiva la Biblioteca tanto la Biblioteca como el Museo del Prado y ahí se describe hay bastantes descripciones de que se ilumina con bengalas que todavía se sigue haciendo cuando se bombardeó la Biblioteca de Sarajevo y la Biblioteca Nacional de Irak también se hizo el mismo procedimiento se ilumina con bengalas para que sea un objetivo claro ahí arde una parte importante de la Biblioteca y ahí surge ya la conciencia de que hay que recuperar los libros en ese sentido bueno pues el Consejo Central de Archivos Bibliotecas y Tesoro Artísticos se emprende la tarea de que hay que salvaguardar los fondos de la Biblioteca Nacional hay bastantes fondos hay bastantes fondos en la Biblioteca Nacional que hay que salvaguardar pero no solo en la Biblioteca Nacional también tratan de salvaguardar los fondos que hay en la Biblioteca del Escorial y en ese sentido bueno pues hacen una pequeña selección de los fondos más importantes tanto incunables como manuscritos códices o sea una parte que se van a se van a intentar salvar y en este sentido se hacen cajas se guardan en los sótanos una parte importante de los libros se guardan en los sótanos ay perdón 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 también el Consejo lo que trata de recopilar de perdón de salvaguardar eran muchas bibliotecas de nobles que se habían ido de Madrid también salvaguardar esas bibliotecas de fondos privados que también tenían libros muy valiosos y en ese sentido pues hay que hacer una tarea bastante importante por un lado la preservación de esas bibliotecas en un Madrid que está bombardeado que hay mucha gente que ya ha salido que abandona sus casas de recopilar tanto las bibliotecas privadas como aquellas que se bombardeaban o sea que la tarea era bastante bastante importante el Consejo dio instrucciones para que tanto todo el personal de las bibliotecas que en ese momento está en Madrid tanto el personal del cuerpo facultativo como del cuerpo ayudante como subalternos que estén trabajando entonces se hacen turnos que duran muchas horas para intentar desde apagar los fuegos etcétera se hacen varias cajas que se considera que hay que preservar especialmente como os decía de los libros los libros más apreciados de códices manuscritos tanto de la Biblioteca Nacional como de la Biblioteca de Escorial y estos se van a mandar son las pocas cajas se van a mandar me parece que son 37 cajas no recuerdo bien el número se van a mandar un número de cajas que van a salir que van a salir a través de Valencia van a llegar hasta Cataluña van a atravesar la frontera y van a llegar hasta Ginebra todos estos fondos de libros más preciados que tenían las dos bibliotecas van a llegar en el año 37 llegan a Ginebra y los va a custodiar la Sociedad de Naciones sabéis que de forma inmediata según termina la guerra según termina la guerra los libros estas cajas vuelven a Madrid igual que el patrimonio artístico que sale también con el patrimonio bibliográfico y documental el patrimonio artístico de los cuadros del Museo del Prado también regresaron después de la guerra civil inmediatamente las evacuaciones que se hacen de las bibliotecas fueron muy incompletas muy insuficientes era muy difícil la situación cuando en Madrid se estaba pasando hambre estar preservando el patrimonio bibliográfico documental pues era casi una cuestión secundaria pero se consideró que era prioritario también preservar ese patrimonio y que no se perdiera se pierde bastante vuelvo atrás se pierde bastante no solo de la Biblioteca Nacional sino de muchas bibliotecas hay muchas bibliotecas como la de Bellas Artes los archivos históricos etcétera que se pierde una parte importante incluso es muy conocido los pasajes de la Biblioteca Complutense entonces Biblioteca Central la Biblioteca Complutense de Madrid que estaba al frente que se utilizaban los libros como estaban en el frente se utilizaban los libros porque no había nada para tapar las ventanas como sacos terreros se utilizaban los libros se estima que un tercio de la Biblioteca Complutense de un tercio de los libros se perdieron se pierde un tercio de los libros y además tenían libros valiosos la Biblioteca Complutense tenía libros antiguos tenía manuscritos tenía obras muy valiosas se estima y no se sabe bien el paradero de estos libros hay varios artículos publicados de Marta Torres por ejemplo ahí se estima que no solo fueron de parapeto sino que mucha gente se llevaba libros viendo que bueno pues que tenía una valía o que estaban guardados en armarios etcétera pero todo eso no ha aparecido o sea que bueno pues ahí la Universidad Complutense tenía que hacer un esfuerzo o el propio Estado un esfuerzo de recuperar toda esa pérdida de libros que se perdieron entonces sí que nos han vuelto a recuperar en este sentido son bastante bastante las bibliotecarias que trabajan hay mucho hay un número importante de bibliotecarias que trabajan en la preservación del patrimonio bibliográfico destaca también Concepción Muedra Benedito que también pertenece al Consejo Central de Archivos y Bibliotecas y Tesoro Artístico ya se exilia después se exilia después de la guerra va a México en México va a trabajar con exiliados como Ignacio Mantecón como Millares Carló Vicens de la Llave y Adela Ramón que van a crear la Escuela de Bibliotecología en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México y van a crear una escuela que va a ser va a ser un referente en el mundo y van a ser prácticamente todos vamos prácticamente no todos serán españoles que crean en la UNAM la Escuela de Bibliotecología en el Consejo Central de Archivos Bibliotecas y Tesoro Artísticos también trabaja Juan Vicens Juan Vicens va a traducir el plan de María Moliner lo traduce al francés y lo va a publicar en un libro que se titula La España Viva que lo tenéis aquí La España Viva el pueblo a la lucha de la cultura lo publica en francés y va a Francia en 1937 38 va a Francia a la exposición universal en París en la exposición universal en París el gobierno de la República quiere denunciar que está habiendo bombardeos masivos en las poblaciones quiere denunciar que los países aliados Francia e Inglaterra no están apoyando con armas vendiendo armas al gobierno de la República y quiere demostrar también que están interviniendo tanto Italia como Alemania están interviniendo y apoyando al bando de Franco esto por contarlo en líneas muy generales van al pabellón y en el pabellón que la República al gobierno de la República le encomienda a Picasso que haga un cuadro que es el Guernica que fue un encargo que es un icono por eso se ha hecho tan famoso que tenemos el pabellón en maqueta en el Museo Reina Sofía bueno pues ahí no solo estaba el Guernica estaban también muchos bibliotecarios en Reyes Juan Vicenç delante del Guernica estaban los bibliotecarios que son los que van a trabajar fundamentalmente en el pabellón en el pabellón de la exposición internacional del país para denunciar la situación de las bibliotecas Juan Vicenç presenta este libro que es la traducción como os decía del plan de María Moliner para comentar para contar que es cuando las tropas de Franco llegaban una de las cuestiones que hacían era quemaban las bibliotecas quemaban las bibliotecas bueno Juan Vicenç se va a exiliar se va a exiliar ya no regresa a España y lo que cuenta él explícitamente en que en muchos sitios el bibliotecario o el maestro es fusilado y los libros son quemados después de la guerra se producen muchas incautaciones de bibliotecas de pequeñas de pequeñas bibliotecas sabéis que hubo varios decretos varios decretos en el que a la gente que había participado en el bando republicano se les incautaban los bienes pero no solo se les incautaban los bienes sino también se les incautaban sus bibliotecas y en este sentido hubo muchas bibliotecas de catedráticos bibliotecarios que también se les incautaron sus bibliotecas y en este sentido para terminar se puede decir que contado de forma muy somera y bastante rápida que este puede ser el primer hito en nuestro país donde se hace una política bibliotecaria de preservación del patrimonio bibliográfico y documental destacar fundamentalmente que estuvo en buena medida y que es bastante desconocido en buena medida pilotado por mujeres había muchas mujeres que fueron las que hicieron las que fueron la vanguardia en esta preservación de nuestro patrimonio bibliográfico y documental que no solo trataron de preservar como decíamos el patrimonio que estaba depositado en las bibliotecas sino también todas aquellas bibliotecas que se incautaban durante la guerra etcétera es muy importante la preservación del patrimonio bibliográfico de un país es muy reciente la toma de conciencia no solo en España sino de forma internacional es muy reciente pese a que es nuestra herencia cultural y es imprescindible preservar esa herencia de siglos decir que decir que la UNESCO es tan reciente que la UNESCO elabora la primera normativa en el año 1954 y que se ratifica en el 72 de protección del patrimonio mundial cultural y natural es por primera vez cuando se toma conciencia de que es necesario la preservación del patrimonio en España destaca la ley del año 1972 de defensa del tesoro documental bibliográfico de la nación y por ya para comentar muy por encima hablar de cómo está la situación sabréis que con la constitución del 78 por primera vez en el artículo 46 se incluye la preservación del patrimonio histórico cultural y artístico de nuestro país tanto de los bienes de los pueblos etcétera fue la ley del 85 la que por primera vez ya de forma explícita lo recoge que el patrimonio histórico español lo amplía e incluye el patrimonio documental y bibliográfico con cuatro objetivos muy importantes de conservación protección fomento y disfrute democrático de las bibliotecas de nuestro país el sistema español de biblioteca que se crea en el año 1989 ya lo recoge de forma explícita y decir que la ley de 2007 de la lectura el libro y las bibliotecas la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico fundamentalmente lo que trata de recoger además del patrimonio bibliográfico y documental es el catálogo colectivo de nuestro patrimonio ya ya termino para terminar decir que el futuro está que yo no voy a hablar del futuro pero que el futuro está en la preservación del patrimonio digital que es un bueno pues es un es un un hito que se tiene ahora bastante importante que no se sabe dónde está dónde empieza y dónde termina el patrimonio digital etcétera bueno y con esto yo terminar y daros las gracias por estas maravillosas jornadas y por haber poder participar que me parecen de un acierto increíble muchas gracias muchas gracias a ti Rosa por esta semblanza rápida que nos has hecho sobre lo que es los libros y la cultura y bueno pues decir que evidentemente en todas las guerras los libros son objetivo ¿por qué? porque la gente que lee se hace libre pensadora y eso es muy subversivo por eso pero bueno está bien que haya gente como tú que protege la memoria escrita muchas gracias gracias